En Tampico, Tamaulipas, el doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, aseguró que el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios para garantizar que los derechos de los adultos mayores se respeten en especial en aquellos casos que enfrenten juicios. Un señor de 86 años un día recibe en su casa una notificación para un juicio oral mercantil por una supuesta deuda de 95 mil pesos. Le dicen, debes 95 mil pesos. Va el actuario, le notifica al señor, lo emplaza a juicio y el señor, por la razón que sea, eso no está en la sentencia, no contesta. Y entonces el Poder Judicial local de Tamaulipas dice, ah, como no contestaste y no señalaste domicilio, de aquí en adelante todas las notificaciones van por… ¿cómo se llama? No, por electrónico. Y entonces lo que dijo el juzgado de manera muy atinada fue que hay que adoptar una interpretación teniendo en cuenta la edad de la persona. Evidentemente esa persona, si no la salvaguardas, si no la arropas, si no la proteges, pues va a estar en una clara desventaja respecto de alguien que pueda realmente darse cuenta de lo que está sucediendo. Gracias.